Ahora vamos a disfrutar de la presentación del grupo Hierbabuena. Sin acorralado y sin poder escapar, porque a punta de amenazas me vine pa' la ciudad. Sin dinero y sin ropita así me tocó llegar, dejando atrás mi vereda, mi casita y mi corral. Muy tranquilo yo vivía con hermanos y mamá, y del cielo nos miraba con sus ojos mi papá. Hoy ya me lo habían quitado unos soldados del mal, en un día en que el sustento mi padre salió a buscar. Mis horeros decidieron con su vida acabar, sin pensar en sus chiquitos, en su esposa y su hogar. Trabajando honradamente me he ganado la comida, yo me subo a los dulces para vender chuchería. Buenas tardes sus personas, que mi Dios me los bendiga en esta oportunidad. Yo les traigo dulcería para darlo a conocer, es que voy a repartir la uno entre ciento, dos y quinientos. Esa es la oferta del día, oye ve cinco por mil, pa' mayor economía. Y no le hago daño a nadie, solo un bien a mi familia. ¡Ese aplauso! ¡Ese aplauso! Trabajando honradamente me he ganado la comida, yo me subo a los dulces para vender chucherías. Buenas tardes sus personas, que mi Dios me los bendiga en esta oportunidad. Yo les traigo dulcería para darlo a conocer, es que voy a repartir la uno entre ciento, dos y quinientos. Esa es la oferta del día, oye ve cinco por mil, pa' mayor economía. Y no le hago daño a nadie, solo un bien a mi familia. Oiga esa histeria y voy acá. ¡Eso! Con tal de no aguantar hambre, yo le calo a lo que sea. Por contratos o por día, le trabajo como quiera. No por ser un desplazado, piense que me da flojera. Yo le pongo muchas ganas, entusiasmo y verraquera. Y le pido a Dios me ayude, pa' volver a mi vereda. Y es que la vida del campo, ¡ay! no se la da cualquiera. Ahora quiero que me ayuden, si es que no es mucha molestia. Con un grito que se escuche. ¡Que me devuelvan mi tierra!